Bienvenidos al resumen informativo con los hechos más importantes y relevantes de la semana en Sur TV Noticias. En Guarne, Oriente Antioqueño, un sujeto asesinó a su pareja sentimental porque supuestamente le molestaba mucho la vida. El hombre la mató dentro de la vivienda y luego le prendió fuego. El atroz caso de intolerancia ocurrió este jueves 17 de noviembre en la vereda San Isidro. Un hombre, al parecer el compañero sentimental, golpeó a Doris Gómez Zapata con un objeto contundente y luego quemó la casa con ella adentro. Según el comandante del Departamento de Policía Antioquia, Coronel Daniel Mazo Cardona, al parecer el ataque se produjo porque la mujer presuntamente maltrató al hombre, situación que era recurrente en la pareja. El hombre habría manifestado que le jodía la vida, por lo que arremetió contra su pareja. Prendió fuego a toda la casa y se fue. Entre tanto, hay conmoción en Andes, Antioquia, ante la inseguridad, en especial esta vez por un caso que horrorizó a toda la población. El pasado martes 15 de noviembre, las autoridades encontraron el cuerpo de Guillermo León Osorio Castañeda, de 58 años, que estaba decapitado. Según las autoridades, el reporte llegó gracias a una llamada telefónica de alguien cercano que encontró el cuerpo sin vida cerca de un capital en el sector La Cruz, de la vereda La Ermita. El video, que circula en redes sociales, es la principal razón del pavor en la población, pues durante poco más de un minuto se puede ver al grupo de hombres mover el cuerpo, manipular la cabeza, revisar la billetera de la víctima y hasta enviar un mensaje contundente. Esta es una buena noticia. Con jornadas de desparasitación, Itagüí tiene entornos educativos saludables, pues la alcaldía de Itagüí busca disminuir la enfermedad parasitaria intestinal en niños y niñas, en un rango de edad entre los 5 y los 11 años, para así contribuir con una mejor calidad de vida en la población. El programa Escuela Saludable busca reducir la incidencia de enfermedades parasitarias intestinales, especialmente en la población de riesgo o vulnerabilidad, donde aún se tienen factores de riesgo como mal manejo de agua potable, déficit en el manejo y recolección de basuras, hacinamiento, entre otros. Estas jornadas son importantes porque muchos padres no tienen acceso a entidades de salud y no tienen conocimiento de la importancia de la desparasitación. Para lograr este objetivo se están realizando múltiples jornadas de desparasitación, donde los profesionales administran un medicamento antiparasitario a determinados grupos en riesgo de la ciudad, identificando algunas instituciones educativas prioritarias. Esta actividad se realiza en alianza con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Al desparasitar un niño prevenimos la malaria, los elmintos, que son los gusanos, los piojos y las chagas. Bueno, las recomendaciones después de desparasitar un niño serían tomar agua potable, evitar los lácteos, grasas y dulces por un día. Vómito, diarrea, fiebre, distensión abdominal y picazón anal. La alcaldía de Itagüí y el área metropolitana inauguraron el proyecto Itagüí Inteligente Digital, una iniciativa que busca brindar wifi gratuito a todos los itagüiseños. Cerca de 15.000 habitantes de Itagüí contarán con conexión a internet gratuita a partir del pasado miércoles 16 de noviembre mediante wifi. Los itagüiseños podrán conectarse a la red mediante puntos de conectividad habilitados en diferentes zonas públicas de esta localidad del sur del Valle de Aburrá. La iniciativa, según informó la alcaldía, comprende varias etapas. En la primera se fortaleció la fibra óptica de 25 espacios públicos, entre los que se encuentran los colegios rurales Luis Carlos Galán Sarmiento, Los Gómez, María Josefa Escobar, Avelino Saldarriaga y Ajizal. En Itagüí todos nos conectamos gracias. Itagüí, una ciudad de oportunidades. Entre tanto, capturado joven que se enfrentó a tiros con la policía por requisarlo en Medellín, lograron neutralizarlo y capturarlo por porte ilegal de armas sin registrarse heridos. Una reconocida DJ de Cali protagonizó un grave caso de intolerancia en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, donde golpeó a un auxiliar de vuelo que no le permitió abordar un avión porque el tiquete lo tenía con otra aerolínea. Al parecer, la DJ Camila Gutiérrez se encontraba en estado de embriaguez cuando trató de viajar en un vuelo de Avianca con un tiquete de Latam. Según la cuenta de Twitter que divulgó el caso, el hecho ocurrió en la tarde de este jueves 17 de noviembre y Gutiérrez le causó un hematoma en la cabeza a la joven. Quiso entrar a la fuerza, la señorita Azafata no la dejó, le dio un cabezazo y le produjo convulsiones, dice la descripción del trino, donde también se observa una foto del golpe que recibió la empleada de la aerolínea. Preste atención porque un comerciante de San Javier, Comuna 13 de Medellín, fue asesinado a las afueras de su negocio, cerca de la estación del metro, durante la tarde del pasado jueves 17 de noviembre. En video quedó registrada la persecución contra los delincuentes. La policía capturó a un sujeto, el otro aún es buscado por las autoridades. La demolición del edificio enfermo Continental Tower estaba programada para realizarse durante la tercera semana de noviembre, sin embargo, esa fecha estimada tuvo que aplazarse por falta de explosivos. En las últimas declaraciones, el alcalde Daniel Quintero informó que lo más probable es que la demolición se realice durante la primera semana de diciembre. Creemos que va a ser la primera semana de diciembre, ya están poniendo las perforaciones y ya estamos organizando todo lo necesario para traer con Indumil los explosivos. Así lo dijo Quintero en una entrevista con Caracol Radio. Cabe destacar que la problemática por las fallas estructurales en el Continental Tower no solo afecta a los propietarios de ese edificio, sino también a las cerca de 400 personas que tuvieron que desalojar sus apartamentos del Interclub, que es la edificación aledaña al edificio enfermo. En las últimas horas, las lluvias inundaron y afectaron servicios de la unidad hospitalaria Luis Carlos Garlán Sarmiento. Del 12 de octubre, Metro Salud, la comunidad espera apoyo inmediato de las autoridades competentes para poder prestar y obtener un servicio en óptimas condiciones.